El Padre Lázaro Sean ustedes bienvenidos y muchas gracias por su generosidad, que Dios les recompense todo lo que hacen, todo el bien que hacen, especialmente por estas personas que, como saben ustedes, son ancianos, muchos ya están en la vida, muchos ya están en silla de rueda y, por lo tanto, no tienen ya la capacidad de trabajar, de ganar su sustento. Pero ellos también en nombre de ellos se agradecen mucho y, pues, tengo entendido que quieren ir en procesión hacia el asilo. Yo los voy a acompañar para llevarlos al asilo. Muchas gracias nuevamente y sean bienvenidos. Gracias. Maestro, ¿no es palabra? Bueno, yo agradecerle obviamente a la que nos ha escuchado, a los mares y a los castellanos. Ellos fueron muy claramente, mucho bien, y sobre todo esto, nada más nos invitaron para estar aquí con ellos. Yo quería preguntarles contactos para que los jóvenes de ahí en el de hoy puedan darse sus cuentas. Y yo, cuando son abajo, hay que respetar esto, esta parte de poder ayudar a que, muchas veces, a 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 veces. Bueno, este día de hoy venimos a hacer la entrega de las donaciones, que más que donaciones, pues, estoy seguro que son los corazones de la gente que participó en esto. Es mucha gente, estamos empezando con esto y el año que entra estoy seguro que se nos va a sumar más gente. Yo quiero dar principalmente gracias a los alumnos del Tec del Pabellón. Se comprometieron esta semana, estuvieron donando, 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 y gran parte de lo que está ahí es gracias a ellos. Es simple, se ha caracterizado por ser una escuela con un sentido social. Entonces, es para nosotros un gusto que se sume a esto. Voy a ser muy breve, nada más, obviamente, hacer reconocimiento a Lidia Paco por todo el trabajo realizado. Al final de cuentas, es una idea de ellos y, obviamente, hubo gente de tecnología involucrada, pero creo que el mérito principal es para ellos. Reconocerles el trabajo que siempre han realizado en el tecnológico y agradecerles, obviamente, que esas obras se hagan aquí en Pabellón, que para nosotros es muy, muy importante que la gente de Pabellón nos unique, nos conozca y sepan de lo que están haciendo. Entonces, muchas gracias, muchas felicidades a los dos. ¡Bravo, bravo! Quiero agradecerles a todos en nombre de Dios y en nombre del Padre Lázaro, que es el encarnado del asilo. Que Dios les premie su generosidad, que les siga dando más para que puedan seguir compartiendo y especialmente con estos hermanos que ustedes ya los están viendo, ¿no? Tienen necesidad, aparte de las cosas materiales de amor, porque ellos son personas grandes, son personas que de una u otra forma hicieron una vida, una familia. Pero, pues, lamentablemente, pues ellos ahorita están en estas circunstancias y lo que se propicia también que ellos tengan, se sientan en familia, que se sientan queridos y que, pues, lo que Dios les preste de vida, lo vivan con dignidad, tal cual es la voluntad de Dios. Y, pues, muchas gracias a todos ustedes que son parte de ello, que son personas de buena voluntad y que, y que yo sé que tienen un corazón muy noble y muy grande, dispuesto a ayudar a mis padres. Muchas gracias, en nombre de Dios, en nombre del Padre Lázaro. ¡Bienvenida! ¡Bravo, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡En el día en que tú naciste nacieron todas las flores! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cantaron los mil señores! ¡Ya viene amaneciendo ya la luz del día noción! ¡Veniversamente, mañana es la luz del día noción! ¡No me levantaste de mañana! Mira que día amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Venirte a saludar Con la música del cielo Con rastines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños Revenimos a cantar ¡Bravo! 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 para continuar en esta vida no hay tiempo que nos quede pues tratar de ser humanos con los humanos nada te llevarás cuando te marches cuando se seque el día de tu final vive feliz ahora mientras puedas una vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar siente correr la sangre por tus venas siembra tu tierra y ponte a trabajar deja volar libre tu pensamiento deja el récord para otro tiempo echa tu barca a navegar abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada a la deriva del cielo nada te caerá y trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente cuando lo conseguirás y cuando llegue al fin tu despedida seguro es que feliz tu sonreirás por haber conseguido lo que amabas por encontrar lo que buscabas porque viviste hasta el final y abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada a la deriva del cielo nada te caerá trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente luchando lo conseguirás no dejes nada no dejes nada no dejes nada no dejes nada más el tiempo para estar aquí con los abuelitos y esperamos que no sea la última vez y que nos vuelvan a recibir aquí próximamente muchas gracias